¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. En el vídeo de hoy creo que no nos hablan tanto de cosas de la nueva expansión, sino que nos hablan un poquito más del parche, ¿vale? Se llama Inteligencia Automatizada y Artificial. En principio nos iban a hablar un poquito de nuevas formas de automatizar el juego y trabajo en la IA que llega con el parche 3.3. Entonces, recuerda, ¿vale? Para los que no veáis el último vídeo, que el DLC y el parche sean el 12 de mayo, ¿vale? Que es en nada, literalmente en semana y media. Bueno, en dos semanas, a día de hoy y en dos semanas lo tenemos. Bueno, sabéis que el objetivo principal del parche 3.3 era mejorar la gestión de la economía por parte de la Inteligencia Artificial, especialmente con las perspectivas de juego de finales de la partida y de mediados de la partida. El razonamiento es que la Inteligencia Artificial establezca imperios que sean actores relevantes más allá de las fallas tempranas de la partida y que sus interacciones con el jugador tengan más impacto. Perdón, esto estamos hablando del parche 3.3 Libra. Soy bobo, tío. El nuevo parche es el A3.4, ¿vale? Bueno, tiene todavía áreas en las que mejorar esto, pero estamos satisfechos con los cambios del A3.3. Objetivos del A3.4 es que gestione mejor su flota y sus interacciones diplomáticas con el jugador. Primero quiero decir que los cambios que llegan a la actividad de la flota militar son principalmente correcciones de bugs. Vamos a hablar del elefante en la sala. La IA dividiendo a sus flotas. Este es un memazo del Stellaris ahora mismo, que flipas. Este es un meme gigantesco. Parece que esto lo han solucionado. La IA intentará tener flotas completas. Y con las unidades pequeñas intentar controlar los objetivos militares. Intentará fusionar las flotas durante la paz. Tras solucionar esto, queríamos que la IA empezase a dar órdenes de flota haciendo ciclo en el que las flotas alternaban entre dos órdenes indefinidamente. Esto parece que es otro bug que han solucionado. Son todo mejoras a la IA y correcciones de bugs, ¿no? Hemos solucionado también el problema en el que un imperio de la IA luchaba contra un objetivo neutral como un leviatán durante una guerra. Vale, esto no tenía mucho sentido. Está bien que lo corrijan, la verdad. ¿Y se preparan para la guerra? Nos avisan. Hay imperios que se están preparando para declarar la guerra a nosotros. Cuando tengas suficiente inteligencia militar... Ah, si tienes suficiente inteligencia militar te avisarán de esto. Vale, vale. Ok. Y van moviendo la flota hacia tu frontera. Ok. Diplomacia. Vale, en la 3.4 cada 10 años la IA va a votar en cada categoría en la que pueda en el Senado este. Parece que tampoco mandaban sus enviados a una federación. Esto era síntoma de que no utilizaba bien a los enviados. Parece que ahora los va a utilizar de una manera más apropiada. Cambios a la comunidad galáctica también. Muy bien. Bueno. Ahora, sinceramente es que a mí este diario... O sea, este tipo de diarios de desarrollo me dan como un poco más igual. Vale, automatización. Vale, parece que parte de la automatización que tenían disponible para la IA que no está disponible para el jugador ahora la van a introducir. Eso es interesante. Y vas a poder poner diseño, ¿no? Designation, ¿no? Para que el planeta construya por sí solo edificios y distritos que vayan en función un poco de tus objetivos con ese planeta. Y esa es la lista de objetivos que tenemos. Limpiar bloques, empleo póstumo, psychorps, construcción de edificios, casas, asamblea de poblaciones... Asamblea de poblaciones, perdón. Recursos raros, amenidades, ¿no? Mejora esa automatización de sectores. Esto está guay porque yo no usaba nada. Entonces mola que haya más focos, etc. Vale, pues esto es todo. Vale, quiero ver el nuevo origen que nos han presentado. He leído que eran rollo enanos, tío. Míralos. Esto me parece haberlo visto antes. Y este logro parece que voy a tener que ver. Soy el rey de la montaña. La semana que viene. Notas el parche. El origen de... Mente colmena de progenitores. Supongo que revelarán también los logros, ¿no? O no los revelarán en Stellaris, ya no me acuerdo. Yo creo que sí que los revelan. Vale, quiero mirar el vídeo. Sin liquear, ¿no? Estelaris. Guía definitiva. Toma. Vale, aquí está. Subterráneo. Se le paso esta mañana a Wilmoran, chicos, y me ha dicho que le he despertado. Le haré ilusión tal. Me dice, cabrón, me has despertado. No pasa nada. Vale, vamos allá. Voy a mutear esto. Y si no, saqué el volumen. No pasa nada. Saludos, fellow intergalactic travellers. Soy Nevarius, y he oído que el sol es demasiado hot en tu piel y quieres vivir en caves. Hoy, estoy colaborando con Paradox Interactive para mostrarles el cuarto nuevo origen que se presenta con Stellaris' expansión, Overlord, el Subterráneo. Origens representan el background de la civilización. They define how you start and progress through the intergalactic jungle. Subterranean focuses on cave dwellers and colonies that are below the surface. Vale, esto de subterráneos se centra en gente que vive en cuevas y bajo la superficie. De forma similar a las especies acuáticas. So the story goes, without awaiting predators or seeking easier access to resources, this species has evolved to live under the surface of the home world, leading to a more environmentally versatile society. Me sorprende que esto no haya sido material de un DLC aparte, chicos. Mucho, eh. Mucho, mucho. Me sorprende mucho que esto no haya sido material de un DLC de especies. Bueno, como veis, pues eso. Han empezado a vivir bajo la superficie. Porque además ya conocíamos eventos de gente que vivía bajo la superficie y tal. Empiezas con el vagador de cuevas. Con el rasgo. Tus especies construyen ciudades bajo el planeta. Cada edificio que construyes encarece el siguiente y los distritos igual. Son más... Les cuesta más tiempo hacerlo. Las colonias reciben menos daño del bombardeo orbital. ¿Tiene sentido? Y los distritos mineros no tienen limitaciones. Y además añaden casas. Cada tres... Y cada tres distritos mineros se añade algo más. No lo enseñan. Tío, literalmente. No sé si conocéis un anime que se llama Tengen Topa Gurren Lagann. Este es de los mejores animes de la historia. Literalmente se puede representar ese anime en el Stellaris a día de hoy. Las máquinas no pueden ser de esto, ¿vale? Por otro lado, esto sí. Los acuáticos también. Tío. Si han enlazado que los acuáticos en un mundo oceánico puedan ser vagadores de cavernas o vividores de cavernas, como traduzcan esto. Puede estar muy gracioso, tío. No, porque los acuáticos tienen orígenes propios, ¿no? Ahora que lo pienso. Mira los minerales que generan, un 15%. La población de trabajo aumenta por un 15%. Así que tienes una población pequeña, pero esa población boosta tu economía aún más fuerte. Además, tus colones sufren 75% menos de la muerte de orbital bombarde, porque vivan en la tierra y las bombas no pueden alcanzar cavernas, así que son muy profundos, eso es. Así que dices adiós a las devastadoras contra tus planetas. El enemigo tiene que entrar en tus cavernas y nadie sabe lo que los espera ahí. Desde que tu civilización vive en la tierra, estás encargado de minerales llenosos, listos para que te deshacen. Por eso, los distritos de minera son nocappados, y cada distrito de minera proporciona dos adicionales. Vale, eso. ¿No tienes limitación de distritos mineros? Y eso te dan casas, trabajos de mineros y más espacio de construcción de edificios. Visan 1,2º en edición. Gone are the days when minerals were rare. Now you can literally swim in them. If only your species would learn how to extract vitamins from stone. But wait, evolution hasn't stopped yet, has it? So to summarize, Subterranean finally lets you live the universal youth's dream of a cave-dweller that never has to see the surface and focuses only on the important things of life, como jugando hide and seek. Gracias por ver el video, asegúrate de suscribirte al canal. Pero bueno chicos, esto es todo por el video de hoy, espero que os molen, nos vemos en el próximo, chao, chao.